Bueno, como en los últimos meses y en los últimos años hemos visto como la producción nacional de gas natural ha decrecido constantemente, ya ahora nos encontramos en una situación sumamente extraña, sumamente rara, donde el ministro de hidrocarburos tiene que dar pauta y exactamente ser transparente con el pueblo boliviano y mostrar los volúmenes que se están produciendo a nivel nacional. Hemos tenido una bajada en la exportación al mercado de Brasil y al mercado de la Argentina, sin contar que hay una leve bajada dentro del mercado interno. Es alarmante, yo lo escuché esta mañana al ministro diciendo que no vamos a tener, están en negociaciones con el país de Argentina, que no vamos a tener daños económicos en el país. Sin embargo, al no producir la cantidad de gas necesaria, lógicamente vamos a tener daños económicos en el país, en las entidades territoriales autónomas, en las gobernaciones, en los municipios, en las universidades. Gracias. 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 Gracias.